Teníamos otro tema para charlar contigo, que tiene que ver con la informalidad laboral, con la precarización laboral, porque según datos del INDEC, en el último año se perdieron 147.000 puestos laborales formales y se crearon 132.000 puestos laborales informales. No es un tema nuevo este, pero sí realmente son alarmantes las cifras, lagarto, que se están manejando, porque claro, no solo que cuesta conseguir trabajo hoy en día, sino que al conseguirlo uno se da cuenta que las condiciones no son las óptimas. Estamos hablando que los trabajadores que ingresan a un laburo informal no cuentan por un lado con los derechos laborales, pero por otro lado no tienen un aporte a la caja previsional, a la caja de jubilaciones. Con lo cual es un agravante para el futuro de cada trabajador. Estamos hablando que estos trabajos informales afectan a 5 millones de personas en nuestro país, pero como les decía, en el último año, según el INDEC, el porcentaje ha ido del 42% a 43% de empleo informal, y uno dice, bueno, es un 1%, sí, pero estamos hablando de 132.000 personas que ingresan de este modo al sistema laboral. Es una lástima y se puede ver, lagarto, desde distintos puntos de vista. Por un lado, ¿qué está pasando con los incentivos hacia, por ejemplo, las empresas, ya sean las pequeñas empresas, las medianas empresas, incentivos para, de alguna forma, darle a sus trabajadores un marco legal? No, no están habiendo incentivos por parte del Estado Nacional. Claro. Por otro lado, la crisis inflacionaria que estamos viviendo, hace que las empresas tampoco puedan contratar y hacerse cargo de todos los gastos. Y por otro lado, lagarto, como les decía, ¿qué ocurre, qué va a ocurrir en el mediano plazo con la caja de jubilaciones? Cuando todos estos trabajadores quieran jubilarse y no hayan aportado al sistema. Sí, obviamente. Lo que se pierde es calidad de trabajo. Es decir, la calidad del trabajo ha disminuido. Esa persona no va a tener la posibilidad de jubilarse. Y si lo hace, va a ser con regímenes totalmente deficitarios, porque va a tener aportes mínimos de la época donde fue empleado en blanco y después, bueno, si tiene la suerte de que existan todavía las moratorias... ¿Hasta marzo? Bueno, sí, suponete que se termina la moratoria. No sé cómo va a quedar enganchado en qué. Ya anunciaron que en marzo se termina y no se termina nueva. Se termina. Es decir que esto pega duro. Sí. ¿Y qué pasa con el sistema previsional en general, lagarto? Bueno, se termina, se va a ir terminando, se va a ir diluyendo, porque no va a haber más aportantes. Se va a ir diluyendo de a poco y que Dios nos ayude. Así va a ser, porque así lo han decidido. Es decir, la gente que termina de trabajar, que se las arregle. Es decir, no importan los viejos acá. Es decir, hay un segmento de la sociedad que cuando llega a una determinada edad, según el criterio de la política, no importa. Y eso es lo que va a pasar. Es lo más triste. Si es que no se modifica la política. ¿Querés saber, lagarto, cuáles son los rubros de empleos que más trabajadores informales tienen? A ver. Principalmente, lidera la lista lo que tiene que ver con las empleadas domésticas. Sí. Con un 70% de puestos informales en este rubro. Muy alto. Altísimo. Le sigue la construcción con un 60% de trabajadores informales. También alto. Y por último, o sea, en el tercer puesto de trabajadores informales, con un 58%, se ubica la agricultura. La agricultura. Allí también hay muchos trabajadores informales en las zonas rurales y demás. Un gran contra. Un gran nivel país. Un gran contrasentido. La agricultura. Es uno de los sectores que más produce, que más dinero produce. Ahí hay un tinón de oreja para los empresarios, ¿no? Porque ahí pasa el gran chorro de plata que produce este país, pasa por el campo, ¿no? Y están los trabajadores, los peones de campo, que son muy mal pagos. Y eso que han tenido una recomposición salarial hace muy pocos años, que los ha acomodado un poco. Así, calcular lo que cobrarían. Calcular lo que cobraría el peón de campo. Bueno, no sé qué va a hacer del futuro con el Estado fuera de todo y que cada uno se las arregle como pueda. Y si conseguís un trabajo que Dios te ayude, si es un trabajo en blanco mejor para vos y el negro, bueno, que te las arregle. Bueno, como es en algunos países bien, bien, subdesarrollados de América Latina. Que, bueno, después uno se muere donde puede y como puede. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Lagarto, estos son datos proporcionados por el INDEC. Ahora, ¿qué ve uno en la calle? Por un lado, que los puestos de trabajo son para los que tienen hasta 30 años. Sí. Las personas que ya tienen más de 30, bien, gracias. Dificilísimo encontrar un trabajo, ya sea formal, en blanco o informal. Y por otro lado, están los trabajos golondrinas. Te contratan por tres meses, cuatro meses, te dejan que venga otro y así mantienen también cierta irregularidad en lo que tiene que ver con las cuestiones legales laborales. Bueno, estamos en problema, yo creo que estamos en problema. Y mucha gente no la está viendo a esa, que estamos en problema. Muchas gracias, Juli, muy amable. Gracias. Chau, hasta luego, hasta luego.